tiene apagado el micrófono ahorita ya bueno voy a tener que hacer un plan B está bueno eso se despidió puso a navegar bueno si me puse a navegar valga la redundancia del navegador y no puedo presentar pero vamos a hacer un plan B vamos a tener que hacer la vieja confiable vamos a hacer interacción voy a ir tratando de compartir unos blogs ahí en el noche libre dice ok vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una pizarra mental yo voy a dividir lo que son los objetivos lo que es objetivos de marketing como objetivos de campaña así que como no puedo dibujar acá en la pizarra voy a tratar de hacer lo siguiente vamos a analizar acá lo que es a ver acá si me funciona porque siempre tengo la tablet y ahí si me deja me deja hacer en Jumbo más fácil porque la tengo separada y con el lapicito voy acá aquí con el mouse si es un poco más complicado pero vamos a ver si nos 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 deja un poquito ok voy a probar acá con las herramientas que tiene esta fíjense bien vamos a colocar acá si me marca la pizarra pero como no utilizo el lapicito acá vamos a hacer lo siguiente acá tengo ya la barra de herramientas y espero que me logre ok tenemos acá no sé si me va a costar un poco porque es con el mouse vamos a hacer lo siguiente primero tenemos una IM que va a ser prácticamente una investigación de mercado ¿qué es eso? nosotros vamos a analizar lo que son nuestras 4P ok en qué consiste las 4P nuestro producto es decir cuando hagamos las campañas nosotros vamos a analizar cuáles son nuestros productos cómo estamos resulta de que a veces lanzar la campaña sin tener un sustento estadístico es bien complicado entonces hagamos un análisis producto precio plaza promoción es decir cómo estamos con respecto a la competencia cómo estamos con respecto al mercado y eso es lo que a veces no nos ayuda a nosotros a poder interactuar en el mercado porque no analizamos entonces lo primero sería una IM investigación de mercado luego las estrategias de mercado no sé si ustedes se recuerdan habíamos mencionado al menos 7 que son las más las más comunes cuestiones de la practicidad que no lo puedo hacer con el lapicito de la de la tablet imaginémonos nosotros relaciones públicas imaginémonos nosotros lo que es redes sociales imaginémonos lo que es toda la estrategia de web marketing hablando de correo electrónico y página web ok entonces ahí podemos definir cuáles todas las estrategias de mercado y abarcando un bond marketing y lo que es in bond marketing nosotros vamos a poder analizar prácticamente cuál de todas podemos trabajar al menos una de cada una si alguien me dice Lick definitivamente no puedo abarcar todo entonces escoja en redes sociales la red que usted más maneja ok y luego también en estrategia de marketing vamos a a delimitar también cuáles son los canales que más utilizamos de comunicación aquí en esto todavía necesitan hacer uso de llamada tradicional me pueden decir nosotros no podemos dejar de utilizar lo que es el teléfono normal por ejemplo entendería yo laboratorio clínico casi siempre si alguien lo encuentra en la web pues obviamente llama por teléfono ya sea un número fijo o un número celular o whatsapp empieza a textear a través de whatsapp o a través de un inbox hay quienes que inmediatamente si nos encuentran en facebook inmediatamente nosotros interactuamos a través de messenger que serían los tres canales más comunes ok pero si son campañas por ejemplo de email marketing resulta que nosotros si efectivamente vamos a tener que trabajar con algún tipo de cliente vamos a tener que trabajar con lo que es de esa manera correo electrónico y por último tenemos lo que es la medición que sería la letra pero estoy hablando de esto es puro marketing para que separemos las dos columnas la T estar investigando el mercado significa la competencia estar investigando el sector cómo está la zona verdad no solo la competencia sino que la zona porque resulta que hay factores que a nosotros nos puedan afectar en algunos casos era la inseguridad nos afectaba la P de la plaza ¿por qué? porque no llegaba audiencia porque había inseguridad luego también no hay parqueo a veces estamos en centros comerciales y que no hay parqueo y la gente no haya donde quedarse entonces mejor busco una opción buscando un producto un servicio relativo al nuestro donde haya parqueo ¿qué más? también puede hacer el espacio a veces resulta que se nos satura mucho los locales y de repente ya no se da abasto o puede pasar lo contrario de repente estamos demasiado vacío ¿verdad? y la gente le da una sensación que no es muy es muy bueno entonces esos serían los objetivos de marketing ok o m y ahora oc serían los objetivos de una campaña ok ¿qué podemos hacer en los objetivos pues de una de una campaña? aquí podemos ver la parte de la r espérame un segundito no me pinto acá vamos a ver se está deteniendo por aquí ok se está cargando la pizarra entonces sería aquí ya me ya me apareció una nueva entonces sería en la etapa de objetivo de campaña reconocimiento y uno dice pero ¿y cómo me reconoce? ok vamos a ver aquí voy a cargar la que ya estaba pintando por ahí regáleme un segundo estamos utilizando la ok ok voy a abrir la que ya estábamos ok entonces tenemos lo que es el objetivo de campaña repito tenemos nosotros el reconocimiento ¿qué pasa con reconocimiento? el reconocimiento es ¿cómo la gente sabe que existimos porque uno dice yo ya estoy en un lugar ya la gente ya sabe pero obviamente los que ya me compraron pero una gente que ya sea porque anda visitando la zona anda buscando opciones ¿verdad? o alguien le dijo porque así pasa hay gente que cuando va a un lugar recomienda porque ha escuchado ¿sí? y le dice no anda a tal nivel o a tal etapa y en tal local o sea así o cuando llegan visitantes nuevos a las plazas llegan lo primero que se hace es ir donde el vigilante y decirle mire y a dónde hay por ejemplo el food porque es lo que la gente más común busca ¿dónde está el food o dónde hay un banco? porque alguien tal vez tiene que hacer una transacción entonces ya le dan la ubicación entonces esa etapa de reconocimiento siempre se tiene que estar haciendo ya sea que promocionemos acá imagínense en reconocimiento nuestros servicios que la gente reconozca qué vendemos cuáles son nuestros rangos de precios ok ahí podemos estar haciendo la parte de reconocimiento luego tenemos la parte de lo que es la consideración ok y aquí voy a unir estos dos puntos acá con una pequeña acá como flechita donde nosotros tenemos que ver la letra A de autoridad es decir cómo nosotros presentamos autoridad y fíjense que esto me llamó la atención cuando yo descubrí el significado correcto de autoridad uno a veces lo asume como cargo es decir a este tiene autoridad porque tiene un cargo y casi siempre uno lo ubica autoridad con un cargo ya sea político sea religioso sea económico social etcétera pero realmente la verdadera autoridad desde el tiempo antiguo porque viene de autoritas de latín que prácticamente alguien que tiene verdadera autoridad no es porque tiene el cargo es decir alguien porque tengo un negocio no necesariamente vamos a decir que es el gurú ese rubro entonces cómo me gano yo esa autoridad haciéndome especialista en mi rubro me copian ahí entonces reconocimiento y la parte de la consideración es cuando la gente ve esa esa parte de la autoridad y cómo logramos una autoridad en las audiencias a través de ayudar ¿sí? a través de que otras personas nos recomiendan porque dice ahí está el mejor platillo ahí está el mejor servicio hay una fina atención el local está hay quienes hasta dicen está divino no vas a sentir el tiempo etcétera fíjense bien el que tenía autoridad en la época en lengua latina era aquel que era capaz imagínense si lo veían como padre era aquel que criaba pues con con justicia con equilibrio aquel que criaba también con amor y con rigor ese era un padre que tenía autoridad no porque era padre tenía la autoridad sino que porque daba amor pero daba rigor igual en el mundo político el que tenía autoridad era el que tenía solvencia moral acerca de un político que cuidaba de sus ciudadanos que se sentían realmente valorados etcétera entonces la autoridad a nivel comercial la ganamos en el sentido que nosotros estamos cubriendo las necesidades de nuestros clientes de la mejor manera y eso es el verdadero significado de la de la autoridad la gente se siente cuidada se siente amada en el caso de los educandos en aquella época no era el que tenía el cargo de maestro sino que el que hacía que el alumno llegara a un nivel superior del maestro por eso decían el alumno supera al maestro era el lema en la antigua Grecia y en rojo entonces la autoridad está ahí cuando se hace un verdadero gurú superhéroe de su rubro verdad ahí tenemos ya ganada la consideración y luego pues podemos decir que ya eso se va transmitiendo de boca a boca satisfacción a satisfacción los clientes pues ya ya la gente sabe que nos han considerado porque realmente saben que sabemos no por lo que decimos sino por lo que hacemos y por último tiene la etapa de le voy a poner CR conversión prácticamente la gente no se convierte en el sentido de que porque yo me lo convencí porque antes así era antes las ventas casi solo estaban enfocadas y mucha gente todavía tiene ese concepto hoy en la actualidad al que tiene más guiri guiri exagera al que le pinta un mundo de colores y de fantasías pero realmente hoy en la actualidad sabemos que eso ya no puede ser porque ya la gente tiene acceso a la información a través de redes sociales a través de la web puede investigar puede escuchar a otros referentes ya sea nacionales internacionales y puede hacer de cuenta y caso que que tiene realmente una verdadera autoridad y por supuesto la gente se convierte porque siente todo eso o más que percibir recibe lo que decimos que nosotros damos ok entonces cuidado ahí verdad con las campañas engañosas es decir si nosotros estamos investigando las audiencias que es esta parte lo voy a subrayar en grande objetivos de marketing que nosotros sepamos lo que vendemos sepamos por qué tenemos los precios que tenemos por qué damos el precio que damos por qué damos el servicio que podemos brindar el local la promoción que podamos dar cuando me refiero a promoción es todo cómo damos a conocer los productos y obviamente cuando hacemos campañas de marketing nosotros podemos acá que es objetivo de campaña cómo somos reconocidos cómo la gente nos considera y cómo realmente hacemos esas conversiones y de aquí para acá en qué vamos a terminar este CR viene el SPV el servicio post-venta ok y ese servicio post-venta consiste en cómo retenemos a la audiencia que sería acá la retención y por último la fidelización ok ahí tendríamos esta primera pizarra cómo reconocemos objetivos de marketing quizás en esta chicas chicos en EM que me quedó un poco rarita porque estoy con el mau las estrategias de marketing repito relaciones públicas hay que relacionarse bastante con los públicos en todos los niveles ámbito social cultural ámbito político siempre teniendo una línea de equilibrio la cual ni muy muy ni menos estar en un término moderado en todos esos escenarios redes sociales en las que podamos estar estoy hablando de estrategias de marketing y OM entonces estrategias de redes sociales las que podamos las que tengamos presupuesto y qué más podemos hacer la web si tenemos página web o no la tenemos hay que considerarla ¿por qué? porque al final las redes sociales acuérdense que de repente pueden cambiar y algo que sí se va a mantener es la web porque la web ha existido desde que se lanzó allá por los 90 y empezó a crecer han aparecido redes sociales imagínense ahorita ahorita se puede decir que Facebook Instagram sería bien difícil que desaparezcan de la noche a la mañana pero qué pasaría en un futuro si de repente por cuestiones políticas de hecho ayer iba a hacer un comentario pero dije a lo mejor lo dejo para mañana porque va más atinado es que hay países en los cuales no hay ingreso de las redes sociales tradicionales no existe el WhatsApp tal cual Facebook YouTube ellos tienen sus propias plataformas pero porque son muy controlados por temas políticos entonces no tienen mucho dominio o solo tal vez las empresas que lo realizan pero auditadas por los gobiernos entonces acá tenemos en Latinoamérica una ventaja de poder tener a través de la web en el caso desaparece una red imagínense empezar de cero fuera bien difícil pero si yo ya voy pensando en que un web me puede salvar porque hosting siempre va a existir es decir donde almaceno los datos luego el dominio es como mi identidad verdad que yo existo en el dominio mi nombre a través de la web porque yo lo pago y hay unos unas plataformas que se dedican a la venta de eso hosting y lo que es el dominio y algo otras cosas extras que serían pues para quienes hacen e-commerce pasarela de pagos para quienes hacen toda la logística de entrega a través de la web con sus aliados así que no sé si ahorita se logró conectar a Alexis porque teníamos pendientes para poder aprovechar esto como los subjetivos de marketing los puede agarrar de lo que yo estoy mencionando como investiga el mercado como que estrategias está utilizando y que medición está utilizando estoy hablando de marketing medición abarca todo en medición podemos medir las 4P cada cuánto cambia el precio cada cuánto meternos productos en este caso para él no serían productos serían rutas es un servicio es entretenimiento y así cada quien estaría analizando los objetivos de marketing cada mes cada semestre etcétera como hago investigación de mercado estrategias de mercado o de marketing y la medición pero estoy hablando de marketing es decir que tanta reputación tengo yo en la sociedad estamos hablando de estrategias de marketing que más que tanta futuro le veo a la web o será que eso lo mueve acá en redes sociales ok esos serían objetivos de marketing y ahí están los dos mundos el el lowbone lo voy a poner acá o y la i lowbone sería todo lo que sea la publicidad tradicional vallas impresos camisas flyers que todavía no han pasado de moda o tal vez sí en algunos rubros pero por ahí vamos el lowbone estrategias de marketing y las de inbound el SEO marketing de contenido de videos etcétera así que ya se encuentra no sé si estamos equipados ahí para poder yo cerrar acá esta esta pantallita veo que varios pudieron tener acceso acá a la pizarra que han tomado apuntes o si tienen alguna duda como unimos ambos objetivos de marketing estamos hablando de las personas que administramos el mercado en el rubro que estamos y objetivos de campaña es para cada uno podemos establecer objetivos de reconocimiento objetivos de consideración y objetivos de cómo buenas noches Alexis cómo está hola ok tomaron apuntes o alguien alguna letra le quedó con duda cómo hacemos alguien comentarios michelle hernández quedó clarito los dos los dos cuadrados objetivos de marketing y objetivos de campaña hola hola disculpe que aquí aquí estaba bien entrecortado anda en la calle no ha estado lo que pasa es que como estuve con tengo un poco más de un mes y medio de operación de la rodilla vinieron a hacerme las terapias y ya estaba lloviendo entonces no lo he escuchado muy bien pero posterior voy a escucharlo ya detenidamente sin el río de la lluvia ah vaya chévere voy a aprovechar ve si dice que el CR no lo comprendió estamos en OC al lado derecho es esto acá estamos hablando de objetivos de campaña es decir cualquier campaña que hagamos cuáles serían las de reconocimiento es puro branding verdad quiénes somos qué hacemos dónde estamos etcétera y hace cuánto estamos en el mercado ese es reconocimiento eso no puede parar verdad luego el AC es consideración y el CR es conversión sí es decir no tan fácil alguien va a decir me convierto ya en un fan verdad si es un proceso cliente que no me conoce obviamente tiene que reconocerme luego me considera y luego se convierte pero en cada una de esas líneas va a haber un nivel yo colocaba acá esta línea de acostada esta nos lleva a una autoridad también esa autoridad nos puede llevar a una a una percepción que van a tener los clientes pero estoy hablando de esos dos niveles reconocimiento y consideración ya en esta de conversión como repito un servicio por venta que ya Alexis nos ha contado mucho también Alejandro nos ha contado a qué estrategia utiliza servicios por venta facilidad de pago algún tipo de descuento saludarlo en su cumpleaños darle algún obsequio ok darle como acceso a la primera notificación de nuevas entradas o new arrival se dice en retail o en servicios por ejemplo la compañera de laboratorio clínico que nuevos servicios vienen por nueva tecnología o por coyuntura creo que se acuerdan mucho que no todos los laboratorios estuvieron haciendo la prueba COVID porque al principio obviamente era algo totalmente nuevo no había incluso tratamiento específico etcétera un montón de cosas y si ustedes se fijaron hubo una coyuntura en todas las líneas en la etapa de prevención en la etapa de las personas que se contagiaban aislamiento hospitalización luego temas de análisis de las personas que eso entraría en OM todo eso que estoy mencionando es OM de repente van a haber unos cambios ¿verdad? por esos objetivos de marketing ¿qué está pasando? investigar el mercado o sea ¿qué está pasando? cuando escuchemos noticias en otro país que hay algún virus o hay alguna tendencia comercial etcétera todo eso nos puede ayudar a nosotros para tomar decisiones de marketing ok entonces por ahí vamos así que Bessy creo que estamos bien ahí con los apuntes Billy gracias ok entonces bueno considerando Alexis no podría apoyarnos ya que él está en recuperación voy a a alguien le puede tomar una captura de pantalla voy a hacer otra pizarrita y podemos pasar al siguiente punto haciendo como una remembranza a la estructura de campaña pero creo que lo más delicado es los objetivos aunque tanto suenan en academia en política en religión en empresas suena mucho pero fíjense que todavía cuesta aterrizarlo así que si me dicen que ya voy a pasar a una nueva pizarra solo me confirman que ya la puedo desaparecer acá gracias Michelle vamos entonces a una nueva pizarra y vamos a que se tarda un poquito acá estoy directamente gracias Raquel solo voy a ver el chat si alguien ha dado algún comentario adicional ok no me aparece acá vamos a una nueva si no se preocupe Michelle muchas gracias muy bien muy bien vamos a cargar ahora viene la parte más más como más que filosófica sería como filosófica práctica de hecho hay dos corrientes filosóficas estaban los los que les decían los estoicos ¿verdad? los estoicos eran los filósofos prácticos es decir más hacer menos pensar o más hacer menos filosofar o sea siempre bueno pensar pero que no se quede en la mente o en papel y estaban los epicúreos que eran aquellos filósofos un poco más abstractos ¿verdad? que aunque todavía muchos los critican o los podemos criticar sin embargo tienen un precedente muy bueno porque se unen las dos el mundo epicúreo es como el mundo romántico el mundo de las ideas pero que es válido pues y que creo que muchas veces nos ha pasado eso de quedarnos en buenas ideas o empezar a hacer pero pero algo pasa pero creo que acá les voy a dejar las tres las tres bases para que esos objetivos cuando los planteemos podamos nosotros echarlos a andar voy a empezar a dibujar fíjense bien voy acá el primero sería antes de empezar a fijar objetivos la E de enfoque podemos asociarlo con la famosa lupa que cuando estábamos pequeños algunos logramos hacer el experimento de la lupa al sol y poner un papelito se quemaba creo que lo hicimos luego sería la P y fíjense que solo estas tres letras nos van a acompañar en cada objetivo ok la E de enfoque la P la voy a poner acá sería de un muñequito más o menos ahora que me quede ahí nosotros vamos creciendo hasta llegar a una estatura ya más grande pero esto lo podemos figurar en la parte de la perseverancia ok la P luego podemos tener la última que estas tres son claves yo puedo tener mucho enfoque pero de repente estoy enfocado pero no persevero si o persevero pero estoy desenfocado es decir no atiendo las actividades claves de mi negocio o en todos mis roles y la D es prácticamente la disciplina esta alguien me pudiera dar una idea fíjense que yo como no voy a poder hacer el dibujo que yo hago con la pizero o con el pendrive este lastimosamente para disciplina yo siempre coloco lo que es una una espada como samurai que dicen que no cualquiera le dan una espada a samurai porque es muy filosa es pesada es grande y requiere años de práctica y de disciplina para poder utilizarla quien me puede dar una idea de algún dibujito fácil de hacer para decir la disciplina porque aquí vamos a separar entre un objetivo general y normalmente solo se pide hacer tres objetivos que serían específicos para cada campaña o para cada proyecto que nosotros separamos ok un reloj ok disciplina exacto levantarse a la hora podemos hacer más o menos el relojito disculpen me siento como en kinder y las agujas ok ahí me va a ayudar la compañera con más tipo paint es colaborativo aquí podemos hacer y deshacer entonces tenemos el reloj la disciplina el día y noche 24-7 bien ahí me está ayudando Michelle en su creatividad entonces tenemos la parte de enfoque es decir es mejor hacer poco y bien y hacer mucho y mal entonces cada mes nosotros planteémonos puede ser una sola red social puede ser una sola actividad de marketing de las que hemos mencionado y pues proponerse ventas accesibles ok al tener eso enfoque perseverancia y disciplina pues nos planteamos los objetivos un objetivo general y para ser un objetivo general casi siempre se dice el que el como cuando donde y con quien casi siempre hay como cinco que entonces ahí uno puede definir un objetivo general y a objetivos específicos que son tres puntos que me hacen cumplir el objetivo general y yo digo el que el que quiero lograr obviamente tengo que involucrar a las personas correctas la fecha correcta el lugar correcto y obviamente pues el presupuesto correcto entonces acá podemos tener pues las personas necesitamos dinero porque no podemos hacer sin personas sin dinero sin tecnología también voy a tratar de hacer más o menos acá una computadora verdad tecnología y aquí podemos agregar varias cosas serían los recursos cuando obviamente ahí decía la compañera un horario si nosotros ordenamos bien el cuando el donde el que en primer lugar para que quién cuándo y cuánto nos va a costar y todo eso obviamente nosotros podemos ir aterrizando ya bien específicamente nuestro plan y luego cerraría yo con esto que tienen que ver con los objetivos generales esto ya lo mandé una imagen la vez pasada que sería smart ok la s de específico la m de de measurable que sería algo específico algo que es medible aquí achievable sería algo que es alcanzable verdad aquí tendríamos imagínense específico una cantidad correcta medible que nosotros podamos tomar medida achievable algo que sea alcanzable la R vamos a ver le vamos a dar un premio aquí la T creo que ya está más que fácil quién se acuerda de lo que era la letra R de los objetivos smart o alguien que la que la haya manejado en sus campañas hola Raquel ahí me están ayudando con la primera tarra gracias que ya la compartieron ahí en el muy amable porque me está haciendo mi mi apoyo acá en lo que es el zoom quién se recuerda vamos a ver hola hola Bessy hola hola nada es realista es decir no podemos a veces soñar con demasiados seguidores si es un objetivo de reconocimiento con demasiadas ventas o no sé realista realistic significa que vamos a poner los pies sobre la tierra porque si mi objetivo imagínense no me alcanza el presupuesto en dólares o no tengo el recurso humano para hacerlo alguien me decía mire Licky que tiene de malo que yo crezca de una vez tantos seguidores de hecho hoy estaba escuchando de una entrevista de unos líderes en España de que son personas que tienen 15 o 20 años de existir en todas las plataformas digitales y él decía de que contaba muchos quizás lo conocen Emprende Aprendiendo Euske Oyer y él decía de que eso nos come muchas veces cuando nos sentimos contentos porque de hecho él dice que yo me daba cuenta que llegué a tener 500 mil seguidores en en Facebook decía él 200 mil no sé dónde 10 mil acá entonces se había afanado por ese entre comillas alcance dice él pero que pasaba no podía vamos a ver acá él sí podía medir porque tenía la data cuántos seguidores pero realistamente o viendo la realidad que es la R decía él no estaba monetizando a pesar de que tenía miles y miles de seguidores dice él y estaba todo desalineado es decir que pasaba un buen enfoque porque dice él generaba contenido de calidad generaba mucho engagement en todas las plataformas pero de repente cuando él se dio cuenta que el verdadero éxito es cuando vio al que menos esperanza le tenía que era la web y el email por lo menos por el tipo de emprendimiento que él tiene que es asesoría es consultoría entonces dice él que se dio atarizó en la realidad de que aquí estamos en la R no facturaba lo que o sea que le servía tener muchos seguidores y a eso aterrizo yo que a veces de que me sirve ganar muchos likes muchos seguidores simplemente no me van a comprar entonces es mejor empezar de uno a uno es decir me propongo hoy día miren si usted tiene por eso digo si usted es solo por eso pongo acá el muñequito acá si usted es solito porque usted tiene que atender llamadas tiene que atender clientes a atender el local entonces pongamos los objetivos que yo calcule que yo solito puedo atender cuantas llamadas cuantos mensajes cuantos clientes cuantos mandados cuantas gestiones puedo hacer en base a mi y yo les daba la vez pasada tres cosas que les decía o busca a alguien horas sociales dos personal por temporada o tercero ya tercerizar o buscar pues el recurso extra porque sabemos que todo va a ser relativo si yo ya aumento una sola cabeza más obviamente es cierto que voy a tener más dinero que pagar pero yo puedo asignarle ciertos objetivos de atención al cliente ¿verdad? y obviamente pues invertir en recursos sea recursos insumos mobiliario equipo etcétera así que algún comentario a este nivel con lo que son los objetivos para que al momento de que hagamos ya la campaña como tal ya tengamos este estos esqueletos de hacia dónde ir específico una cantidad específica ¿ok? una métrica es decir medible algo que sea alcanzable y realista y el T es un tiempo también que sea realista pues todo va a ir para comentarios comentarios a este nivel son las 9 y 11 nos quedarían unos 14-15 minutos para esta sesión comentarios michel que me ha estado ayudando ahí con la pizarra mágica ¿qué comentarios en esta noche? hola hola me cortó hola 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 disculpe parece que ese sí no como todos estos días casi no he podido estar bien en la clase entonces no había entendido muy bien pero ahora con la explicación sí ya me quedo como como claro no tengo ninguna duda ahorita gracias ok ok Pessy a Oliab ¿cómo estamos? hola Lick perdón no le pude contestar antes que estoy con mis niños acá y se me hace un poco difícil pero pero sí este eso del del enfoque me parece sumamente importante y lo que dice de la persona que pues que realmente no no garantiza el hecho de tener muchos seguidores sino que o sea el hecho de la estrategia ¿no? de llegar a la gente correcta y yo la verdad como no tengo nada estaba como muy preocupada por eso ¿no? por no tengo seguidores entonces ¿cómo voy a hacer para conseguir un montón? entonces pero hoy entendí que que no necesariamente me va a garantizar cliente eso ok excelente muy amable eh bel puret o bel puret salud aquí tomando apuntes y grabando la clase también excelente muy amable sí la verdad que es interesante se me olvido lo que iba a decir no pero sí tiene bastante razón a lo que dice porque es mejor la calidad del cliente a un cliente videdigno a un cliente a tenerlo ahí que prácticamente no nos va a apoyar en venta diría yo exacto sí esto esto es cuestionable de hecho hemos tenido debates en en otros foros pero les comento así bien sencillo muchas gracias lo que pasa es que consumo masivo ahí sí verdad queda claro como repito tanto a nivel o bon ellos radio televisión perifoneo displays o sea todo lo que ustedes se imaginan pero obviamente veamos acá pues tienen la plata pues tienen las personas incluso ellos tienen outsourcing es decir imagínense coca cola aunque tenga su departamento de marketing como lo veíamos en la pizarra anterior objetivos de marketing hacen investigación de mercado tienen estrategias de mercado tienen mediciones de mercado pero tienen otras compañías porque tienen la plata y quizás yo agregaría quizás acá lo voy a hacer como una casita más o menos quienes representarían esa casita serían que otras empresas que les apoyan pues sus campañas publicitarias para todos los medios es bien extenso yo a veces me quedo súper corto pero trato de dar lo más básico porque imagínense si habláramos solo publicidad ATL, BTL, TTL, OTL, etcétera entonces por esa razón es de que ellos sí o sí tienen que darle con todo empresas grandes vea consumo masivo o que tienen gran alcance multinacionales sí o sí tienen que apostarle a eso a un crecimiento porque saben que hay que llegar a muchas audiencias porque el mercado está competido pero ahí vamos al caso de este emprendedor Eugé Oyer que es de que años lo sigo yo y él decía me gastaba en presupuesto me gastaba en pauta y como ellos hablan pues algunas palabras españolas que uno a veces a la larga las va entendiendo él decía me gastaba una pasta que significa la plata en campañas y todo estaba que pasaba y el enfoque estaba mal pues supongo la E de enfoque y de hecho yo lo he vivido por experiencia personal yo divido en tres áreas o en cuatro máximo mi tiempo yo digo soy educador es decir soy docente requiero un tiempo enfocado planificación didáctica planificación de materiales estoy hablando del antes un plan didáctico la ventaja que tenemos ya un calendario anual pero en cada módulo hay que planificar semana por semana día por día indicadores entonces el enfoque luego la perseverancia ya tener un estilo lifestyle cada quien de cada rol entonces yo cuando aprendí a enfocarme creo que todo obviamente les aclaro no soy perfecto tengo unos desvaríos o a veces no logro quizás cumplir con todo al máximo pero tengo enfoque tengo perseverancia y tengo disciplina es decir como educador mi agenda mañana y antes de la mañana o la noche luego en las tardes ahorita ya estoy a punto de dejar ese compromiso porque ya tengo dos años de haber sido delegado CISO algunos saben seguridad y salud ocupacional entonces también mi tiempo para CISO en las tardes ahí incluye pues la D de disciplina incluye horario decía Michelle vea a qué horas califico a qué horas doy tutorías ya los chicos pues los he ido ordenando a la hora tutoría y si no puedo es porque de repente hay actividades adicionales pero ya nos enfocamos ok ahí ya tenemos como la parte de los objetivos se cumplen al enfocarnos yo tengo educador tengo consultor tengo la parte de entretenimiento pero esa la hago solo fines de semana o horario ya súper nocturno ya cuando yo me enfoco cuando estoy con INSOPOR yo ya sabía que se acuerdan 7 de noviembre a la mañana yo ya esa agenda ya suspendí entonces no puedo estar inventando porque me enfoco yo digo mejor pierdo un evento estoy de lunes a jueves y lo dejo para el viernes y luego si quieres sí o no entonces me enfoco y luego pues tenemos la parte de 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 la enseñanza también estoy como colaborador eso sí es a don Noren pero es para sembrar una semillita en la parte musical soy músico pianista bajista tecladista y ya voy a estar colaborando ya di mi agenda solo para el 2 de diciembre para ir a colaborar a dar una sesión una clase de apoyo a una academia que se montó como una labor social entonces todo es el enfoque que yo sepa mi tiempo día semana meses ya proyectarme ok y ahí vamos entonces yo todo lo voy equilibrando y ya sé cuándo tengo fecha de esto y ya sé cuánto va a ser el ingreso que va a llegar etc entonces así ustedes pueden hacer esa parte de hacer un análisis de enfoque qué actividades no me están generando a mí un equilibrio hay un antes durante y después verdad antes es la planificación preparación el durante es en la acción y el después es la evaluación es una técnica que también yo no es que me alimenté pero con el tiempo digo la técnica antes durante después antes durante después antes entrenarse planificar sentarse meditar qué quito qué qué pongo qué arreglo ok el durante pues arreglar el problema lo debemos lo ejecutemos ahí vemos que podemos ejecutar según la planificación y ya después analizamos un poda ahí sería nada más lo que yo les diría para que las campañas como dice Eugen o Hierba de qué le servía estar mucho seguidor si no estaba teniendo los ingresos correctos porque no estaba enfocado cuando él decidió cambiar el enfoque atender los clientes correctos el perfil correcto ah ok ya él ya ahora pues ya tiene más feedback más personalización porque dice él de qué me servía tener contactos ahí pero nada que ver eran de otros países no tenía forma de contactarles de repente perfiles que nada que ver con lo que yo hago etcétera ok tal vez sólo eran momentáneos así que eso sería prácticamente hasta este nivel cómo podemos organizarnos tanto como estrategias de marketing como estrategias de campaña publicitaria ok ahí estamos no sé si ya me me ayudó Michelle a compartir la nueva pizarrita ahí le voy a agradecer y que le sirva a ustedes para que el objetivo diga qué voy a obtener en general ok si usted dice reconocimiento cuál sería mi objetivo general ok en mi zona pues en mi territorio en mi zona en mi rubro que sepan que existo que estos son mis pros y mis contras verdad ok qué más en mi industria en mis capacidades en mis productos precios clases promoción qué puedo dar qué no puedo dar y de hecho de hecho eso ayuda también a reconocer saber qué puede y qué no puede una madurez comercial ok y ahí estamos verdad algún comentario son las 21 21 4 minutos y cerramos y cerramos el día de mañana vamos a ver una campaña con una marca nos vamos a quedar por cuestiones de tiempo que vea cómo se monta anticipado antes durante y después hola hola ok ya estoy teniendo problemas acá voy a cerrar voy a cerrar la pizarra no sé si hay algún comentario permítanme que está ok vamos a cerrar acá permítanme que alguien suba un comentario solo que se se describe la pizarra y vamos a tener un comentario por ahí o si lo puede decir por micrófono porque se se cortó acá la si Nick yo era no solo tenía una pregunta que yo he escuchado que aconsejan que no se debe a hacer una campaña en Facebook desde ese botón que dice promocionar entonces la duda era si no es de ahí entonces de dónde tal vez así nada más como la luz me imagino que debe ser un proceso largo pero tal vez no 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 lo que pasa es que como repito hay tres tipos de 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 campaña es decir la promoción si lo vemos desde el punto de vista no sé si se acuerdan en la clase que veíamos el el cono de CPM que costó por mil el costo por clic el costo por por acción y el costo por por adquisición Alexi creo que quiere reportarnos por ahí buenas noches este tal vez un poquito con lo que la compañera comentaba con la misma situación me di yo que al menos en redes sociales bueno hay un tiktok que todo el mundo sale dando consejos verdad me llegó en la misma situación que la compañera que decían que no se ocupara pero investigando un poquito de cada función de facebook o cada opción tiene una función distinta al menos lo último que pude leer es que el botón de promocionar sirve nada más para eso o sea para promocionar ya sea el perfil o una publicación para obtener mayor interacción pero no para ventas como tal quizás ahí con la compañera la mejor opción para para ventas y crear una campaña más dirigida específicamente es desde el desde el meta business de facebook incluso dentro del meta business se tiene que buscar la opción de administrador denuncios y desde ahí se va creando las diferentes campañas exactamente bien respondido lo que gracias sí lo que nos da entender el compañero la misma plataforma nos da las opciones ahora unamos las dos cuestiones por ejemplo y aprovechando aquí dándole también contexto a lexi fíjense que Bessi con Aoliab ella se va a lanzar entonces obviamente al inicio y eso creo que lo mencionaba yo si se necesita promocionar ¿por qué? porque necesitamos tener un alcance y no es que me vaya a contradecir con lo que acabo de decir de la cantidad de seguidores lo que pasa es que se califica la promoción a audiencias que nosotros filtremos y ahí creo que me puede dar la razón el compañero primero sería siempre va a ir de la mano cada campaña ya sea promocionar hacer obtener leads obtener venta directa cualquiera de las funciones siempre tenemos que saber que tiene que ir a la audiencia correcta ¿para qué? para que no se gaste ese presupuesto y como dice el dicho que caiga el saco roto entonces una buena promoción es que yo perfile bien a través como dice el compañero de Meta Business que es el antes era el administrador de páginas porque usted podía tener hasta dos o tres páginas a la vez etcétera ahora usted puede entrar a ese ese sería el dashboard el dashboard es pues todos los controles que tiene y al principio se siente como cuando usted está utilizando una aplicación de diseño lo mismo diseñar video que diseñar un post solo imágenes ok luego no es lo mismo editar solo animación de texto verdad que hacer solo un audio una canción etcétera entonces cada cada botón o el dashboard que sería como la del tablero de Meta nos va a ir dando las opciones correctas de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hagamos de hecho ya los mencioné que serían tres si yo quiero reconocimiento pues promocionar quiero consideración pues obviamente ahí va una parte de leads es decir que la gente a donde lo refiero pero todavía no es una venta si la venta directa ya se da pues a través de una campaña ya un lead calificado ok ahí ya van temas de precios que usted va a promocionar está promocionando el tipo de producto ahí va afinado con los gustos e intereses y de hecho ayer nos explicó el compañero súper bien él dijo en una excursión yo sé que van a ir jóvenes van a ir adultos mayores adultos jóvenes entonces cuando se programa bien eso va a llegar mi mi campaña pero él mencionaba que sabiéndolo configurar pues este me van a llegar esos esos leads y aclaro que el lead es a negociar a conversar un poco a la negociación y a un lead calificado es alguien pues que ya pueda hacer como dijo él un remarketing que ya ya visitó anda buscando otras opciones de tour etcétera y hay un un sinfín de oportunidades así que yo le agradezco a Alexis por reforzarnos ahí y también pues Bessy todos los que han interactuado nos vamos a quedar por acá y mañana cerramos espero que todo salga bien que no tengamos un día un poco complicado como ahora que nos estaban hackeando así que nos vemos mañana que tengan un feliz descanso y un gusto saludarles por acá un fuerte abrazo y muchas bendiciones feliz noche gracias feliz noche que descansen saludos adiós feliz noche saludos termín chacli saludos feliz noche michel saludos Raquel saludos gracias saludos